Israel Portillo, Cali. ¿A qué se dedica? Bueno, yo tengo calculadamente como 30 años de estar vendiendo ahí, desde nos quemó en las seis calles, primera y segunda avenida, o sea, al mercado Medina le llaman ahí. Durísimo, porque imagínense, uno de pobres, si, por decir así, pierde 5, 10, 50 mil, le pierde todo lo que tiene, va, y es todo lo que se pierde, si se pierde todo el trabajo de una vida, como dice. No, significa bastante, ¿verdad? Bastante, bastante, porque en verdad, todo, usted sabe cómo está la situación económica, la crisis, las ventas que están malísimas, y pues, significa bastante, como dice, mucho para uno de pobres. O pues agradecerle, va, más que todo, va, porque en verdad, está ayudando, está ayudando, nos está dando una voz solidaria, cada vez que venimos, ahora pues nos va a dar algo, como dice, para comenzar, va, las cocinas les va a dar su estufita, su mesa, miro que hay trastes también, lo necesitan bastante, va. Yo vendo, yo vendía calzado, va, tenis, va, pues, me dijeron que me iban a dar una vetrizita, una carpita para poner, está bueno, está bueno, magnífico, yo miro bien. Ah, claro que sí, claro que sí. Esperamos, más que todo, porque lo que más se necesita son los módulos, o los puestos, como se les quiera llamar, va, ya para trabajar, uno, para comenzar, como cuando dice, tal vez no es un 100%, un 50%, 60%, pero sí, estamos muy agradecidos con el presidente Hernández, va, y más que todo, las ayudas que está dando, pues, son buenísimas. Y si no, se aprecia bastante, bastante, si usted sabe de que al pobre todo esto, es como que le regalen un montón, ¿verdad? Una gran ayuda. Y si no, se aprecia bastante,